Hoy tuvimos la grata noticia de que el decreto reglamentario que va a dar vida al Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Misiones fue firmado por el Gobernador. Mañana se estarían publicando el decreto en el boletín oficial y a partir de ahí tendríamos que seguir los trámites de rigor para poner en funcionamiento la institución y por consiguiente empezar a matricular a los corredores de la provincia. Sí. Contanos, Juan, cuántos corredores aproximadamente van a estar inscriptos o van a matricularse en toda la provincia de Misiones y también cuál es la ventaja o qué implica, mejor dicho, el hecho de que todas estas personas involucradas en el negocio inmobiliario se matriculen en un colegio. Sin dudas que son muchos los corredores que se van a ver beneficiados con la creación de esta institución que va a velar por la protección de ellos y tenemos que hablar de aproximadamente 200 corredores inmobiliarios en la provincia de Misiones. Vamos a estar dando a conocer en su debido tiempo los requisitos y las fechas para poder llevar adelante la matriculación en la institución. Sin duda que esto implica más que nada un beneficio para el usuario de la inmobiliaria, por decirlo así. Va a tener un lugar físico a donde poder realizar la consulta o la queja, cuál sea la necesaria en este caso, para así poder estar tranquilo en la operación inmobiliaria que lleva adelante. El colegio también a partir de ahora ya tiene un estatuto y un reglamento de ética que empieza a regir. O sea que aquellos colegas que no obren de acuerdo a la moral y la ética y las buenas costumbres con las que se tienen que desenvolver en el ámbito van a ser sancionados. ¿Implica una ventaja para el cliente? Implica una ventaja para el cliente y también implica una tranquilidad para el corredor, digamos. Convengamos que a partir de la conformación del colegio van a tener que matricularse todos aquellos que quieran llevar adelante esta actividad. ¿Fue un proceso bastante largo, digamos, de la sanción de la ley hasta este decreto? Contanos un poquito así brevemente la historia de las gestiones. Fue un proceso muy largo, fue un proceso muy largo, un proceso de 10 años aproximadamente. Nuestra provincia fue la segunda provincia en el país que presentó el proyecto de colegiación y está siendo una de las últimas en lograr que se apruebe. La ley fue sancionada en el año 2010 en el recinto por unanimidad gracias a una iniciativa del ingeniero Rovira. Y a partir de ahí, bueno, tuvimos que sortear varios juicios que interrumpieron el normal desarrollo, el normal desenvolvimiento de nuestra institución. Hoy podemos decir que todos esos inconvenientes fueron subsanados y que, gracias a Dios, nunca bajamos los brazos en lo que es la jerarquización y la profesionalización de los corredores inmobiliarios. Seguimos trabajando como si esto hubiese estado vigente y a partir de ahí, bueno, ese fue nuestro objetivo. Trabajar, trabajar y trabajar, y más aún en esta época bastante complicada en lo que lleva a nuestra actividad, hemos velado siempre por nuestros colegas inmobiliarios. Decía, Juan, que van a especificar más adelante los requisitos, pero ¿puedes anticipar algunos de los cuales debe tener aquel corredor en ejercicio o que quiera incursionar en la actividad inmobiliaria? Sí, tenemos a partir de la creación de la carrera universitaria, uno de los requisitos va a ser para los estudiantes universitarios el título. Va a haber dos categorías, los universitarios, y se va a abrir un plazo de tiempo para aquellos que se crean con condiciones de matricularse en el colegio como idóneos, van a tener un plazo de tiempo, también con los requisitos vigentes para tal caso, que sería más que nada comprobar, digamos, el transcurso de este tiempo, el normal desarrollo de la actividad. Como por ejemplo, uno de los ítems que te podría nombrar es el pago de los impuestos, ya sea el impuesto provincial de renta o el tema de AFIP, como así también, por ahí llegado el caso, vamos a necesitar que lo respalden con los avisos publicitarios, y por supuesto, sobre todo, que no tengan causas penales pendientes, y se va a solicitar una constancia de buena conducta expedida por la policía de la provincia de Misiones.